Aquí ha acompañado, mi querido Gonzalo, a Wilson Peña. Favorito para la Contarro individual, no cae la menor duda, ya sabemos de sus discusiones en las Contarro. Justamente, ¿qué ha pensado de la mañana, mi querido Wilson? Bienvenido a Ciclismo Sin Límites, Caracol, Girardot, Caracol, Sevilla. Muchas gracias, un saludo a todos, en nombre de nuestro equipo, Colombia Tierra de la Tierra de la Tierra de la Uchimano. Bueno, hemos llegado con una buena ventaja en segundos de cara a la Contarro de la Uchimano. Y bueno, mañana afrontarla con la mayor de la energía, con todas las ganas de hacerlo muy bien y obtener la camiseta de liderazgo. ¿Tiene referencia a ese trazado, a ese trapo? Bueno, la hemos estudiado, ya la conocimos previamente, conocemos tiempos de las carreras pasadas y bueno, ya más o menos sabemos cómo la haremos, entonces esperemos que salga muy bien. Bueno, ¿qué siente cuando uno parte como favorito? ¿Usted es el gran favorito para mañana? Claro que sí, pues se habla mucho que soy el gran favorito, pero bueno, creo que eso me llena de mucho coraje, de mucha emoción y muchas ganas de hacerlo muy bien. Bueno, pues usted ya ha crecido en el ciclismo y se ha ganado dos carreras importantes en Colombia, Fusacazugá y recientemente en la clásica departamento del Tolima, ¿no? Claro que sí, he trabajado muy duro y bueno, afortunadamente las cosas se me han dado, ya tengo varias victorias y bueno, muy contento. Venga, Wilson, a nivel corto, ¿tira alguna proyección, algún objetivo aparte de este? ¿Cuál tiene en su mente? Bueno, ahora estamos aquí en la Vuelta al Valle, muy concentrados en esta carrera, luego ya la próxima semana tendremos la clásica de Río Negro y bueno, vamos viendo cómo va el calendario, cómo van las sensaciones, las fases de entrenamiento y bueno, haciéndolo muy bien. Correcto, mi querido Wilson, muchas gracias y que mañana lo veamos sonriendo. Muchas gracias.